Hola, somos Sergio, Aida, Noelia, Sergio y Jorge y os vamos a explicar nuestra investigación sobre la velocidad de reacción. El impulso nervioso es una transmisión eléctrica y química que tiene lugar entre las neuronas y le sirve para comunicarse entre ellas. Viaja a través de las neuronas por una especie de corriente eléctrica denominada potencial de acción. Entre neurona y neurona hay un hueco que se llama sinapsis. Aquí se comunica químicamente a través de los neurotransmisores. Y ahora lo que hemos estudiado, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la velocidad a la que nuestro sistema nervioso recibe una información, la medida del cerebro, este la procesa y envía una respuesta a nuestros músculos y glándulas de nuestro cuerpo. La velocidad de reacción depende de varios factores relacionados con el impulso nervioso. Si el axón está rodeado por células SAM que tienen mielina, la velocidad de reacción será mayor. A mayor grosor de axón, o sea, a mayor cantidad de mielina, la velocidad de reacción será mayor. Además, nosotros hemos descubierto que esta se iba reduciendo con la edad. Existen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple que hacen que disminuya la velocidad de reacción. En nuestra investigación hemos estudiado o estudiado la velocidad de reacción en la diferencia de edades y sexo. Hemos recogido datos de 143 personas de la localidad de Chiribé, con edades entre los 12 y los 81 años. Con estos datos y utilizando la aplicación Tap Per Second, podemos averiguar el número de pulsaciones que realiza una persona durante 10 segundos. También utilizamos la aplicación Reflex Test, con la que medíamos la velocidad de reacción de cada persona al calcular el tiempo que tardaba en presionar un botón cuando éste cambiaba de color. Esta misma aplicación nos ha permitido saber la velocidad de reacción ante la resolución de problemas, apretando en un orden correcto 12 botones que cambiaban de color. Tras los resultados obtuvimos las siguientes conclusiones. La primera es que la velocidad de reacción media para nosotros del impulso nervioso es de 165 km por hora. La segunda es que la media de pulsaciones por segundo es de 6,4. Esta, por lo general, era mayor en hombres y se iba reduciendo por la edad. La tercera es que las personas tardan una media de 0,5 segundos en reaccionar y que el tiempo de reacción aumenta plásticamente con la edad, entre 55 y 60 años de edad. La cuarta es que la mayoría va a ajustar sobre los problemas, pero las mujeres lo estudian mucho antes que los hombres. Y gracias a que hemos sacado las ecuaciones de la curva, podemos averiguar qué pulsaciones y tiempo de reacción a símbolos visuales corresponden para cada edad. Este método podría servir para detectar precozmente enfermedades neurodegenerativas al averiguar si una persona tiene mayor, menor o igual velocidad de reacción de la que debería tener parasuela. El innovador con un gran trasfondo didáctico que emplea las nuevas tecnologías, el estudio es que había abordado en el método experimental y se obtienen unas conclusiones claras. ¿Se concede mención de honor al trabajo? ¿Cuál es tu velocidad de reacción? 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 ¿Cuál es tu velocidad de reacción?